Muy buenos días. Cartagena, como saben, es una ciudad con grandes escritores y escritoras a lo largo de toda la historia y hoy estamos de enhorabuena porque somos partícipes del nacimiento de una nueva asociación de escritores de Cartagena. Una asociación sin ánimo de lucro que se ha creado sobre todo para fomentar la escritura y la difusión de las obras de sus socios y contribuir así a la aportación al impulso de la cultura no solo en nuestra ciudad, sino también a lo largo y ancho de toda la región de Murcia. Las actividades de esta nueva asociación están dirigidas a todo tipo de escritores, de todas las edades, niveles sociales y procedencias y se adaptarán a las circunstancias personales y profesionales de cada miembro. Entre sus fines se encuentra el defender la profesión de escritor como fuente de creatividad artística, de interrelación y mutuo conocimiento y el divulgar por todos los medios de su alcance los valores propios de la literatura y de la profesionalidad del escritor. El director de esta agrupación de escritores es Carlos Dosel, que algunos ya conocerán porque tiene diferentes obras y os va a explicar con más detalle los entresijos de la recién nacida asociación. Carlos Dosel ha escrito, entre otras novelas, El legado del mal y Sombras en el faro, de novela negra y le paso ahora la palabra para que le explique un poco la idea del nacimiento de esta asociación, que esperamos que se haga muy grande y que nos ayude mucho a seguir con las actividades literarias en nuestra ciudad. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Darles las gracias a David, a Carlos, en general al Ayuntamiento de Cartagena por esta oportunidad de presentarnos. Me gustaría, David, leeros una carta que yo tenía preparada para el Ayuntamiento que dice así. Como presidente y en representación de la Junta Directiva es un orgullo comunicar tanto al excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena como a los medios de comunicación la constitución de la Asociación de Escritores de Cartagena, que es una asociación sin ánimo de lucro, como bien ha dicho David, creada para contribuir y dar un impulso a la cultura en nuestra ciudad y región. La Asociación de Escritores de Cartagena se fundó en 2016 de la mano de un grupo de escritores que, por circunstancias personales, no se pudo llevar a cabo la finalización del proyecto. Quedó, pues, dentro de un mundo virtual funcionando solo así en redes sociales. Más tarde, en 2018, y de la mano del secretario de aquella Junta Directiva, Carlos Dosén, un servidor, retomó las riendas de la asociación con una junta nueva, formada por nuevos miembros pasando a ser presidente y terminar de completarla comenzando a funcionar en octubre de 2021. Tanto la Junta Directiva como los propios socios escritores creemos firmemente en la necesidad de fundar esta organización para fomentar la escritura y la difusión de nuestras obras, así como también darle a nuestra ciudad la importancia y lugar que merece. Con ello, estaremos colaborando a fomentar el interés por la lectura y los libros, bien común de una sociedad en expansión, cada vez con más necesidad de estar a la altura de las circunstancias en los nuevos tiempos que corren. La Asociación de Escritores de Cartagena se ha puesto en marcha en el municipio de Cartagena como consecuencia de la decisión de un grupo de escritores con el fin de impulsar distintas propuestas, promover actividades culturales y fomentar la cultura en general, así como tener un lugar desde el cual poder presentar las obras de nuestros socios, además de otros eventos de índole literario, todo ello dentro del marco de la convivencia y el respeto que merece nuestra sociedad. Queremos resaltar que la Asociación de Escritores de Cartagena es un proyecto en el que hemos puesto muchas ilusiones y energías y que pronto podremos decir con satisfacción que es una realidad, ya que consolidaremos nuestro proyecto dentro del tejido social de Cartagena, fundamentalmente por las futuras actividades, destacando sobre todas las presentaciones literarias. Esperamos que en años venideros y con el respaldo de nuestros futuros socios obtengamos resultados de éxito, donde esperamos contar con la presencia de escritores de gran nivel de diferentes géneros literarios. Comunicar también que somos una asociación cuyas actividades están dirigidas a todo tipo de escritores, de todas las edades, niveles sociales y procedencias, una asociación libre y voluntaria cuya participación se adaptará a las circunstancias personales y profesionales de cada miembro. Por último, pues agradecer en mi nombre y el de la Junta Directiva, así como los socios que integran nuestra asociación, poder haber expresado las intenciones y objetivos a este nuestro excelentísimo ayuntamiento y maravillosa ciudad de la cual estamos orgullosos y con ello transmitir un cordial y efusivo saludo a todos vosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.